¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos aquí en la serie de videos. Una serie de videos que venimos a visitar a Martita. Muchos ya extrañaban a Martita. Durante la serie de videos de Odalis, pues decían Ala, ya vayan a visitar a Martita porque ella lo necesita. Ya la tienen abandonada. Pues no la tenemos abandonada. Ahora simplemente estamos ahí tratando de estructurar bien Cómo vamos con los proyectos. Pero el día de hoy ya venimos a darle seguimiento. Venimos a visitarla como ustedes ya vieron ahí en los videos anteriores. Estuvimos apoyándola un poco en cuanto a la llenada de agua. Lavar trastes y otras cositas que faltan por ahí. De momento pues aquí tenemos a nuestro compañero Julio. Bendiciones, Dios les bendiga. Pues por acá viene una bendición para la nena. Ella toma su lechita, ¿verdad? Ah, ya. Cuál importante es leche para los niños, ¿verdad? Así como a ella. Y cuesta conseguir a veces para la leche. Pero gracias a las buenas personas que hacen posible esto. Así es. Bueno, Marta, si querés agradecer, pues esto viene de parte de Ana. Ana de Canadá. La leche es para tu nena. Gracias, Ana de Canadá. Gracias con la leche, mi nena. Ana, Dios que le bendiga a sus hijos y su familia. Y su trabajo, si está trabajando. Dios que le bendiga ahí en su trabajo. Y gracias, Ana. Ok, Marta. Pues se fue a resolver otros asuntos ahí con las chicas. Y andamos puros hombres. Y puras mujeres allá. Y puras mujeres allá. Ajá. Entonces, ella o la suscriptora Ana. Pues no le gusta mucho que pasemos como cuánto dinero envió ella. Y todo eso, ¿verdad? Ella ya lo lleva directo con Mercy. Todo el control, pues lo lleva con Mercy, de cuánto van gastando, cuánto le envió, pero no le gusta que lo hagamos público, ¿verdad? Entonces, se respeta esa decisión de la suscriptora en este caso. De momento, pues lo que sí tenemos por acá es el precio de la leche, que es de 170 gexales. 170 gexales. Así es. Vamos a ver. Ahí está, 170. Entonces, pues muchísimas gracias ahí a Ana, Ana, por enviarle esta leche para la nena. Y también envió un dinero para, para Marta. Como ustedes bien saben, hemos estado grabando la otra vez acerca de lo que es el agua. Entonces, ella pues debe lo que son tres años. Tres años. Y cuatro años, tres años más este año que ya estamos en curso, ¿verdad? Entonces, pues estábamos haciendo las cuentas de que son 125 por año, ¿verdad? Sí. 125 por cuatro años, cabal serían 500 gexales. Entonces, Ana pues decidió enviarle los 500 gexales a Marta para pagar el agua. Ah, ok. Entonces, le vamos a entregar uno, dos, tres, cuatro y cinco. 500 gexales para Marta para pagar el agua. Así es. Entonces, eso siempre de parte de Ana. De Ana. Siempre la persona que te mandó la leche, ¿verdad? Así es. Gracias, Ana, con ese dinero que voy a pagar mi agua. Yo voy a poner contento. Voy a ir a pagar con mi agua, ¿qué me dicen? Y yo quiero yo que me ponga mi agua. Y me cuesta ir a traer allá abajo. Y mi nena llora aquí. Y me voy para abajo a traer mi agua. Y gracias a Ana con ese dinero que me ha mandado. Y más tarde voy a llegar yo allá con ese señor para pagar el agua. Fíjate, Marta, que los pagos de agua y de la instalación y todo eso, vamos a llevar nosotros el control. ¿Por qué? Porque ya una vez, o dos veces creo que le dejamos el dinero a Cata. Y ellos se lo gastaron en otras cosas. Sí, sí, Marta. Entonces, no queremos que pase lo mismo. Y después ellos van a estar sufriendo otra vez. Entonces, aparte de que para pagar el agua, se tienen que pagar las cuatro familias de una vez. Tienen que pagar Marta, tiene que pagar Cata, Lucila y también Don Chico. En este caso sería pagar todo de un junto. Entonces, si alguien más desea colaborar con las otras familias, pues se les agradecería mucho. Pero solo Marta, ella puede ir a pagar. Le van a recibir el dinero, pero no le van a venir a instalar el agua. Hasta que ya las cuatro familias hayan pagado, entonces le van a instalar el agua a las cuatro familias. O ya pueden tener el derecho de instalarse agua en cada una de sus casas. De lo contrario, no. Y lo más importante también es de que ahorita que se paguen, sigan pagando ellos, porque se está pagando lo atrasado. Ahí pagan. Y si no, ¿qué va a pasar? Se las van a cortar también. Son 125 al año. Cobran por mes. Si ellos quisieran pagar por mes. Para no sentir. Exactamente. Son 125 al año. Digamos, 125 dividido 12 meses que tiene el año. 10 con 40 centavos cada mes. Eso lo tienes que pagar a cada mes. 10 que sales con 40 centavos. Con 41 centavos. Para que no sintas... 10.50 casi. Para no sintas duro al año. Cada mes estar con esa pena estar pagando cada mes. Y a guardar tu revisivo siempre por cualquier cosa. Sí, pues. Así es. Bueno. Entonces, pues ahí está Martita. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Bien, bien? Sí. Qué bueno Cata. Oye, están de vacaciones. ¿Hoy está chico también? ¿Chico, cómo estás chico? Estamos de vacaciones, chico. Bien, gracias a Dios estamos de vacaciones. ¿Pero tenés trabajo ahorita? Sí. ¿Agradece a Dios? Ajá, sí, así estoy. Ah, qué bueno. ¿Tienes vacaciones por estos feriados? Sí, pues, para el toque de la Semana Santa. Mmm, mira pues chico, qué bueno. Sí. Nosotros aquí trabajando, ¿verdad? Está bueno, bendición que hay trabajo. Ah, sí, la verdad que sí, porque... ¿Verdad que todos los días los niños piden comida y todo? Y gracias a Dios, pues hay trabajo. ¿Así es, güey? Sí, es una gran bendición. ¿Y cómo les ha ido Cata en su nueva casita? Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien, contenta y feliz, ya que ya tengo mi casa. Eso, Cata, qué bueno. Estaba viendo que hasta la tiene adornada, ¿verdad, Charlie? ¿Verdad? ¿Y esto fue lo que se usó en las bodas? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá. Se usó en la boda y lo agarraba, ¿verdad? Y lo pusieron, ¿verdad? ¿Qué calidad? ¿Cómo te has sentido la vida de casado, Cata? Bien. ¿Al 100? Sí. Ah, qué bueno. ¿Ya vamos a salirles, ya no? Ya, ya estoy bien. Ah, ¿ya tuvieron privilegios? También no, porque me voy a bautizar, me decía. Ah, sí, pues hay que ser bautizado. Ah, sí, pues hay que ser bautizado. No, pues yo casi no he tenido tiempo, porque voy a dar de noche, viene una bananera. Ah, ¿ya lo estás trabajando? A las 3 y media salimos de aquí, de la mañana. ¿Y regresas? Ya a las 5 de la tarde, 5 y media van llegando allá. ¿De la mañana? De la mañana. Ya cuando venimos aquí, para las 8 o 7 y media. Y mira, sus manos las tiene manchadas de forma, ¿verdad? Sí. Ya el servicio, como el servicio aquí, ya se termina a las 6. Ajá, pues ya se empieza temprano. Y me diga el chico que ya compró comida para sus perritos, ahora tiene perritos. Ah, sí. Ahí está dándoles comida. Ahorita les estaba inyectando para los pacos, como tienen giote. Allá está el centímetro ya. ¿Y les compraste comida también? Sí, comida y para curarlos también, ¿verdad? Sí, pues ya lo estoy inyectando y para que se les quite esa enfermedad, lo que tienen, como es el kiótico, los que ellos les dan. Y eso es peligroso para los niños. También, es cierto. Sí, porque eso, ellos previenen esos niños. ¿Vos chico, y de qué estás trabajando? ¿Ah? ¿De qué trabajas allá? Yo de las flores. Ah, en las flores. Sí, en las flores. ¿Y Margarida también está trabajando ahí, no? También en las flores. Ah, o sea que pusieron chance ahí. Ajá, sí, ahí como nosotros. Ahí es más firmo todos los días. Ah, sí, ahí sí, hasta que uno se aburre, pues. Sí, pues. Sí, pero ahí lo que juega son los hongos, va. De los pies. Sí, de los pies. Ah, no, hombre. Ay, yo sé, hay pedazos, mire usted que, como sin saber, va, pero lleno de lobo. Sí, hermano. Como uno va trabajando, uno no va viendo dónde se va a parar, pues ya uno trabajando, pasa encima. Ajá. Sí, sí, me lo voy a enseñar. Ajá. No, 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 no. Ja, no, no, no. No, no, no. No me echas. No me echas. Ah, qué. Ah. Ah, bien. No, no. No, no. ¿Para qué los van a negar, va? Si en bananera? ¿Qué? ¿Tiene qué? Uno se la tiene que echar, va. Sí. Si no, no... Como lo que tiene que dar, le piden rendimiento a uno. Exacto. al aranzas es rendimiento cuando paran, llueve, truene, trompagueye tienen que trabajar imagínese ahí cae en la mañana uno temprano a las seis ya está el riego aunque uno no se quiera mojar, pero como uno va a trabajar abajo hace lo que tiene ahí bueno pero el día de hoy tenemos algo muy importante para la familia, vente para este lado chico por favor Pues fíjate que Irma La Salvadoreña se comunicó con Mercy y mandó la cantidad de 1.090 quetzales, ahí puedes enfocar 1.090 quetzales, así es Raúl Y pues a Cata le tocaron 500 quetzales para pagar lo que es la deuda del agua potable Entonces aquí le vamos a hacer entrega Aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco Pues como todos tienen que pagar aquí el agua potable, nos explicó el fontanero verdad Porque Soyaquías son diferentes familias, está Don Chico, la Marta, el Chico y Lucila, verdad Entonces todos tienen diferentes familias y pues todos tienen una deuda de cuatro años, verdad Entonces cuatro años son de servicio y el servicio por año son 125, entonces da la cantidad de 500 quetzales de deuda por cada familia Entonces aquí hay un quetzales que es cabal exactamente para pagar la deuda del agua que ustedes tienen Ahora bien, ya si ellos quisieran ponerla, también se tienen que comprar lo que es la tubería, se tienen que pagar el fontanero O sea esto solo es la deuda del agua, ya para ponerlo tienen que comprar lo que es la tubería, el pegamento, el fontanero y todo Entonces ya son otros gastos Gracias Irma Salvadoreña que me mandó eso para mi agua, para un año, gracias Esto es para cuatro años, para cuatro años, ustedes tienen atrasados Para pagar los tres años atrasados más este que está presente, ya quedan libres ustedes Chico, algunas palabras ahí para... Bendiciones ahí a... Irma Salvadoreña Irma Salvadoreña, bendiciones ahí, va, que siempre que Dios me la cuide, va, que ustedes saben que a veces el agua es necesario, va Que así como acá te cuesta, porque solita ahí ya se queda, no? Si, me he dado cuenta, yo a veces yo he jalado de allá también para... Para ahí, para hacer la comida o... O hacer un poco de café, pues, y si cuesta jalar agua de allá, jajaja Si... Siempre le agradezco ahí, siempre gracias Bueno, entonces con la esperada aquí de chico, nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima Gracias, yo Gracias